de todos los pormenores de cómo se encuentran otros estados, otros municipios de aquí del estado de Michoacán tras las intensas lluvias que han azotado. Ulises, te escuchamos. Hola, ¿qué tal mi estimada Moni? Un gusto saludarte como siempre. A ti a todo nuestro amable auditorio, pues así es, como lo comentas, la Coordinación Estatal de Protección Civil, pues, es un operativo de atención en diversos municipios ante las fuertes lluvias registradas en la noche de este miércoles y madrugada de jueves, donde se registraron varios municipios afectados, como lo es La Piedad, Aguayo, Cuandoreo, Xiquilpan, Tintunzan, Ario de Rosales, Churincio, y también aquí la capital michoacana. De manera preliminar, el municipio más afectado fue el de La Piedad, donde ahí, pues, se registró un fraccionamiento totalmente inundado, en lo que se registraron más de 100 viviendas afectadas a causa, pues, del desbordamiento de un arroyo proveniente de la presa de Xiquitaco. Como parte de las acciones inmediatas, la Coordinación Estatal de Protección Civil, pues, en conjunto con la Guardia Civil y los ayuntamientos, pues, realizaron una evaluación de los daños y se brindará la atención y traslado de las personas afectadas a lugares más seguros. El coordinador estatal de Protección Civil, Amurabi Ramírez Cisneros, pues, señaló que el gobierno del estado, de manera conjunta con las autoridades federales y municipales, pues, ya tiene listos los 337 refugios temporales para atender a la población. En caso de que se requiera esto, pues, estos refugios podrán albergar aproximadamente 97 mil personas.